Hoy tenemos una invitada especial para presentar su nota que viene ahorita en la ley. Le damos una bienvenida, un abrazo, un aplauso a Charito Vittorio, reportera de la ley de la calle. Charito, por favor. Charito, por favor, subenos el reto. Hola, chicos, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Yo feliz de estar acá. Qué bonita canción te ha puesto, Charito. Suave con la toma, suave con la toma. Charito, ya que estás acá, ha venido con ganas de bailar. Charito es la reportera del pueblo, ¿no? Charito sale a la calle, como dicen, cuando Charito sale a la calle, todo el mundo baja. Claro, el pueblo ve las notas, el pueblo te quiere. Charito, a ver. Has estado de viaje. Estuve de viaje, es verdad. Estuve en la selva bailando. ¿Y en la selva ven la ley de la calle o no? Por supuesto, les manda muchos saludos. ¿Qué parte de la selva has estado? He estado en Satipo, en Oxapampa, en Chanchamayo. Un fuerte aplauso para toda la gente que nos ve por allá. Para la Amazonía, que ve la ley de la calle. Pero ahorita vas a presentar una nota en la calle, un operativo. Por supuesto, con mi amiga La Pucca. Ustedes saben que La Pucca es brava y es la señora ley. Entonces ella ha salido a la calle a poner orden a toda la gente. Ha hecho un operativo de tránsito. Sí, de todo. Ha revisado todo para que todos se porten bien. ¿Ya han puesto papeletas o no? La próxima va a poner papeletas, así que mucho cuidado. Vamos a ver este operativo de tránsito con Charito Victorio. De la mano, con... La Pucca. Vamos a ver la calle. Basura en las calles. Meones en las esquinas. Caos vehicular. El desorden completo se sigue apoderando de nuestra capital. Y ante tanto descontrol, la ley de la calle trae a la señora ley. Nuestra Pucca, la incorruptible, sale a poner orden. Es mi prima, mi prima. ¡No me encanta! ¿Qué está hoy? No me acuerdo a usted que no lo he visto orinando en la calle, ¿ah? ¿Qué? ¡Ay, señor! Yo recién vengo, mire, de la chacra. Yo soy de los molinos. ¡Ah, ya! Yo soy de los molinos de Ica. ¿Usted no orina en la calle? No, no, no. Nosotros en la chacra... ¡Ay, acá lleva su botellita! No, 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 no. Son puros documentos que he venido a hacer. Usted le hace a los hombres que orinan en la calle. Se les corta. Con su falda multicolores, nuestra Pucca sale a las calles a impartir justicia. A hacer respetar las leyes. No se pierde este divertido operativo, donde nadie nunca más se burlará de la autoridad. Hoy en la ley de la calle hemos salido con la Pucca para poner orden, amiga. Vamos a poner orden, de verdad, amiga. Mucho tráfico, mucha gente camina. Claro. Cruzan todo como sea, de verdad. Mira, es peligroso estar corriendo todo así, amiga. Hoy vamos a poner ley. Yo soy la señora ley y también de la calle. Oye, pones orden, ¿ah? Hoy ponemos orden. Así que, señora, póngase más acá, te va a atropellar. Nuestra señora ley está atenta contra todos aquellos malhechores y faltosos que no quieren cumplir las leyes. Hoy nadie se escapa. Pucca. Ahí está. Mira, este es el kiosquito de la naranja. Es de la naranja, de la piña, de todo realmente. Vamos a preguntarle a la señora si realmente es... Ahí está. Para empezar, tiene su gorrita. Está cumpliendo. Está cumpliendo la ley. Tiene sus guantes. Está cumpliendo la ley. Se está tapando la cara también. Está cumpliendo la ley. Ese es muy importante. No se quita, no se quita, ahí está. No se quita, no se quita, ahí está. Ahí está, mamacita. ¿Todo bien con el permiso? No, no vayas a estar... Salubridad. ¿Salubridad? Claro. ¿Todo, todo ok? Sí. ¿Nadie se ha venido a quejar después? Hasta el momento no, porque todo acá con limpieza, más que todo, higiene. Ese es muy importante. ¿Y por qué te tapas la cara, amiga? No me gusta salir en la televisión. ¿No te gusta? Pero ya está saliendo, ya, pues. No bota la basura, no escupe en las calles, ¿todo bien? No, nosotros siempre hay tachos y para eso hay que enseñarle a las personas... Señor, no se vaya a llevar el tacho, ha hecho para botar la basura, nomás. No, 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 yo siempre hay que echar la basura en los tachos, por eso están los tachos y hay que enseñarle a que no bote la persona. Tito lindo, avance, estás en la raya blanca, pues, para la raya al lado. Tienes que avanzar. Tito lindo, avance, ponen en la raya blanca, papita, avance, estás en la raya blanca, papi. Así es, así es, bonito, con cariño, hay que tratarlo. Estamos en un operativo y tienes que reaccionar. Apúrate. Mira, acá está la señora vendiendo su naranja, todo. ¿Tú quién eres, su novio? Mi esposa. ¿Esposa es? Ah, tú le pones todo al... Tú le pones al día de todos los negocios. Papacito lindo, ¿usted a qué se dedica aquí? ¿Qué es el jugo de naranja blanca? Todo está como tiene que ser. Todo está en orden y limpio. Naranja blanca, fresca, mamita. No voy a ir a la parada a las tres de la mañana y sacar las naranjas, ¿sá? No, mami, nosotros madrugamos también a alombrar. Ah, ya, y en algún momento alguien ha venido y le ha dicho, ay, ¿sabes qué, este jugo de naranja me ha hecho daño? Mira que estoy en el baño como pato o algo. Gracias a Dios, no, mami. Porque todos ya se fueron, pues, y se han quedado en el hospital. Mentira. Y así la puca dejó las calles limpias de aquellos que no quieren cumplir las leyes. Ya lo sabe, tenga mucho cuidado, porque a la señora ley nada se le escapa. Ah, su madre, fuiste a poner orden. Por supuesto, porque la puca es la señora ley. La señora ley. Ya ha salido ahí a tirarle. Y porque sale Cristian, sale el chino y sale el viejo y nos quieren pegar. Pero sale tú con la puca y la gente se ha portado bien. La gente se porta bien y sobre todo en la puca, pues, ahí haciendo reír a todo el mundo. Yo no entiendo, cuando nosotros salimos, a Adolfo le han tirado pichis la vez pasada. A mí, a mí, me han roto una cámara, pero cuando sale Charo, laio. Se roba encima. ¿No? Sale Charo con la puca y todo está perfecto. Y todo es alegría. Bueno, pero no es...